Hola chicas y chicos, es Alexis Ramirez, no se les olvide, baby Alexis, estoy aquí con mi novio, me va a llevar a un lugar de sorpresa, no sé dónde vamos a ir y lo quiero vloggear porque tengo miedo, no quiero que se me enrede el pelo, ni quiero que se me desmaquille porque me voy a ver como el trek a la viona y pues tengo un chingo de miedo, el sol está bien fuerte, estoy quedando ciega con la luz y el amparo, por favor recen por mí porque voy a salir verga y espero que no me despedace aquí a la chingada, ya cuando llegue les voy a enseñar dónde nos va a llevar porque honestamente yo tampoco sé y tengo un poquito de miedo porque no sé en qué pedo me está metiendo, pero pues bueno, it is what it is. Acabamos de llegar al lugar, se llama TNT, ay no lo puedo enseñar. TNT aquí en Salt Lake y básicamente vamos a andar dando balazos, vamos a ir a pistolear. Tengo nervios, a ver si no se me explota una chiche. No esperaba esto, pero estoy emocionada. Y a ver qué pasa. A ver como que me estoy grabando, pero acabamos de comer, hacen unas hamburguesas súper ricas aquí. El tiempo de espera básicamente es de 45 minutos porque están súper ocupados. Y que les quiero enseñar, pero allá es donde tiene básicamente todas las rifonas, las pistolas. Y pues vamos a ver cómo nos despedachamos con las pistolas. Nos explicaron exactamente lo que vamos a hacer, nos dieron el número de dónde vamos a ir. Ya tenemos las pistolas y lo que vamos a hacer. Qué pendejas estoy, eso me las puso mi novio para que viera cómo de pendeja estoy. Miren, creo que estoy ciega. Es que de verdad, cuando le estás dando unos pinches balazos, lo quiere degollar al güey. Miren, eso es lo que le pasa al cuerpo. Qué horrible. Ay no. Fue una experiencia súper cool. Honestamente me gustó mucho. Me la pasé súper bien y pues voy a seguir haciendo vlogs diferentes y nuevos que nunca he hecho. Me divertí mucho de verdad y espero que a ustedes les guste que hagan este tipo de contenido. Esto es nuevo y pues está bien. Los quiero mucho. Pónganse cabronas y vayan a pistolear. Váyanse a dar un putazón. Lo único que piden es que vayas con alguien que tenga una registración de... Una licencia de conducir. El costo total puede ser de 120 a 180 dependiendo cuántas, cuánto te quieres ir a balasear. Te dan una hora para ir a balasear, pero se siente honestamente como que no duras ni una hora. Me dijeron que ya era la hora y dije, ¿qué? ¿Qué pedo? Yo quiero seguir balaseando. Me siento como la... ¿Cómo se dice? La Tomb Raider. Pero bueno, los quiero mucho. Me divertí mucho. Ahí se me ve la cabeza de papá ahorita. Pero bueno, los quiero mucho. Los vemos para la próxima. Denle like a este video y suscriban. ¡Gracias! ¡Gracias!